¡Hola chicos! ¡Muy buenas! Hoy os traigo una pelea que tuvo lugar en el Nacional, como ya estáis acostumbrados a ver. Esta vez va a ser de Axel contra M. Dragón. Esta fue, digamos, de las mejores peleas que yo he visto por lo menos en el Nacional, donde más nivel se desplegó. Y esta es la tercera batalla, iban los dos 1 a 1, empataron. Y como podemos ver en los equipos, pues los dos iban a jugar equipos muy ofensivos. El de Axel un pelín más ofensivo que el de Dragón, pero ambos muy pero que muy fuertes. Como vemos en el equipo de Axel, podemos ver un Scizor, que va a ser defensivo, un Gengar Lifehorm, un Greninja, que también va a ser Lifehorm, aquí casi todo el mundo es Lifehorm, Bishab, que también va a ser Lifehorm, la versión normal, Sword Dance, un Terrakion, que va a ser el Sash, que va a poner las rocas, y por último un Landorus Derian Scarf, que la verdad es que al final de X e Y, ahora mismo estamos en horas, como ya sabéis, pues en X y Y al final se veían muchos Landorus Scarf para matar a todos esos Pokémon que dolían muchísimo, Latios y demás, pues siempre venía bien tener un Landorus Scarf. Por parte de Dragón vamos a ver un equipo que tiene a Gardeward, que es un mega un pelín más lento, pero que sigue siendo efectivo, va a ser Modest. También vamos a ver al Latios, que es la versión típica del Lifehorm, un Bisharp, que va a ser lo mismo que Axel, lo mismo que el de Axel, un Keldeo, que va a ser la versión Specs, evidentemente, un Magnethon que presumo que era Scarf, pero no se ve porque el Greninja de todas maneras va a ser más rápido, vamos a ver un enfrentamiento Greninja-Magnethon al final, que evidentemente es para quitar a todos los Checks de Mega Gardeward, a todos esos Aceros que pueden aguantar las Hyper Voices, como podemos ver aquí el Scizor. Axel tiene que guardar muy bien a ese Scizor para jugarlo contra Gardeward y que no se lo atrape el Magnethon. Y por último, pues vamos a ver ahí a ese Landorus, que también va a ser Scarf. Así que con todo esto vamos a ver cómo fue esta pelea, fue en la ronda 3 o 4, no me acuerdo, pero bueno, la verdad es que por lo menos se vio un nivel mucho mayor que en rondas posteriores, creedme. Así que vamos a ver cómo fue la pelea. Axel pues va a empezar con su Bisharp, le hace bastante daño ya que esperaba al Landorus, pero Dragón empieza con su Gardeward, Axel tiene que cambiar evidentemente porque el Bisharp va a hacerle mucho daño al equipo de Dragón. Va a tirar una Hyper Voice al Gardeward y Axel aquí pues va a fallar el Stone Edge y Gardeward va a poder acabar con el Terrakion, Terrakion no va a poder poner rocas ni nada, así que pobre Axel porque ahora tiene una ventaja de un Pokémon menos muy pronto en la pelea. Axel decide enviar a Gengar, Gengar también es otro Pokémon que le hace muchísimo daño a Dragón, va a tirar una Shadow Ball contra ese Bisharp, va a resultar en que no tiene Pursuit, va a tirar directamente un Sucker Punch, esto indica que Axel pues tiene la ventaja aquí. Cada vez que entre Gengar pues va a pegar un bombazo a bordo. Así que aquí Cicero va a demostrar que tiene super power para prevenir a Dragón de meter a ese Magnethon tranquilamente. Dragón aquí va a hacer un gran trabajo con Landorus haciendo U-Tours y demás, porque entre Landorus y Magnethon puede hacer bastante daño a Axel. Aquí va a enviar a Bisharp de nuevo, cada vez que entre Bisharp pues Axel va a tener que enviar a Scizor o a Greninja, aquí pues envía a Greninja y vamos a ver como Dragón aquí necesita daño en ese Greninja, así que va a tirar un Sucker Punch, va a bajarlo al 44% tras Life of Damage y Axel va a acabar con el primer Pokémon de Dragón. Aquí Axel, Dragón va a enviar a Gardevoir, Axel se ve forzado a cambiar, meter a su Scizor. Vamos a ver que esta Hyperboise hace un montonazo de daño, hace 51% y esto hace que Axel pues tenga muchos problemas. Aquí va a tener que tirar una super power a este Landorus, como vamos a ver, Dragón está pivotando muy bien, nunca echando a Magnethon, está jugando ahí con Axel para cada vez que entre su Gardevoir pues poder llevarse a alguien por delante. Axel envía a su Landorus Derian, aquí es donde se ve que va a ser Scarf. Dragón envía a su Gardeo, pero como no puede tener ningún daño en ese Gardeo, ya que si no el B-Sharp se lo va a merendar, va a cambiar a Landorus Derian, intimidarlo, Axel tira una U-Turn que va a terminar en Creed y Axel pues envía a Scizor aquí, Dragón va a enviar a Latios, muy inteligente, pero Axel predice esto, ya decía que no iba a tirar a Magnethon, así que decidió tirar un Bullet Punch y Axel aquí muy inteligente, pero no le salió bien, va a tirar una super power contra ese Latios y para rematarlo pues va a tirar un Bullet Punch, pero ahora sí Dragón va a meter a Magnethon, esperó muy bien ahí para atraparlo, la verdad es que fue una jugada muy buena, pero ahora mismo las cosas están muy empatadas, el Latios de Dragón solamente tiene un toque más y Axel pues tiene dos Pokémon muertos, aquí va a enviar a su Landorus, va a tirar un Earthquake, haciendo que como el B-Sharp se ponga a más dos, como tira una Danza Espada pues esto se puede acabar pronto y rápido, aquí Axel va a enviar a Gengar, va a hacer un doble a B-Sharp, súper bueno porque sabía que Dragón tenía que sacrificar a su Latios, pero aquí hace una excelente jugada, va a meter a B-Sharp y este es el turno clave del combate, B-Sharp va a tirar una Danza Espada aprovechando el matchup que le dio Dragón, y ahora vamos a ver una Sucker Punch War en la cual pues tenemos que ver si Axel consigue realmente acabar con todo el equipo de Dragón con B-Sharp, tiene tres golpes así que se va a cargar a tres Pokémon básicamente, si lo juega bien claro, va a tirar por ahora, lleva tres Sucker Punches y Dragón como ve que puede hacer más cosas pues envía a aquel Deo, Axel sigue tirando Sucker Punches, le quedan, creo que lleva cuatro así que le quedan otros cuatro, son ocho nada más, aquí va a enviar a Gardevoir, Axel sigue tirando Sucker Punches y aquí en el quinto Dragón va a tirar un Thun, pero Axel lo lee muy bien, va a tirar una Iron Head y eso significa que Gardevoir que era la Wing Condition de Dragón, pues no va a poder hacer nada más, aquí Axel envía a su Magnezone demostrando que realmente es Scarf y envía a aquel Deo, pero Axel digamos que aquí tiene que empezar a jugarlo todo muy bien y resulta que lee muy bien el doble de que el Deo va a meter a Landorus, y Axel va a tirar un Knock Off acabando con la vida del Landorus y finalmente pues nada, Axel decide recoger a Bishar, sacrificar a su Gengar porque ya creo que no lo necesita y finalmente pues va a enviar a su Greninja, que aquí pues va a demostrar que tiene Grass Knot, podía llevar, creo que llevaba HP Fire también, así que... No, no llevaba HP Fire, perdón. Y va a finalmente acabar con ese Magnezone con una Hydro Pump, no falla y con esto pues el Deo va a morir de un Grass Knot. Así que la batalla estuvo bestial, sobre todo en ese turno en el que Axel mete contra... mete a... contra que el Deo a Bishar esperando el Latio Switching, la verdad que estuvo muy muy bien la batalla, cuando yo la vi le dije, Dios mío, me la pasó Axel porque realmente yo no tenía el Alt de Dragón, me lo pasó él, y increíble, felicidades a los dos por jugar esta pelea también porque realmente fue espectacular. Así que espero que os haya gustado la pelea, a mí por lo menos me encantó, creo que es la mejor batalla sin lugar a dudas del Nacional, no he visto ninguna mejor en este Nacional, a lo mejor en la final pues vemos más nivel, pero bueno. Ahora mismo ya estamos en la final, voy a subir alguna más, alguna batalla más que de Paquito98, que ya habéis visto una contra... ya visteis una batalla mía contra él, pues él ha llegado a la final de Losers, así que bueno, ya está en la final, digamos. Así que, digamos, ¿cómo explicarlo? Paquito lo único que tiene que hacer ya es ganar una contra el que pierde de la final de Winners para pasar a la gran final. Así que eso ha sido todo por este vídeo, espero que os haya gustado, podéis darle a like si lo habéis disfrutado, podéis suscribiros. Si queréis ver más batallas del Nacional o del Regional, que voy a empezar a subirlas ya, 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 o esta creo que se va a subir el jueves, así que para este fin de semana tendréis ya batallas del Regional, que será una mía contraecuación. Y podéis seguirme en Twitter, que lo dejaré como siempre en la descripción. Una última cosa antes de irme, gracias a Campizo, que me pasó el otro día un código de Dianzi, pues lo voy a sortear entre todos los suscriptores del canal. Ya lo anuncié por Twitter, pero lo voy a decir por este vídeo mejor. Si lo queréis, lo voy a sortear por Twitter el domingo, así que me tenéis que seguir y probablemente creo que conseguirme y darle el retweet al tweet que voy a dejar hoy jueves. Lo voy a poner para que lo retweetéis y me tenéis que seguir, evidentemente, para que yo vea si eso, si me seguís y me habéis retweetado, pues lo sortearé entre todas esas personas. Haré, yo qué sé, le daré a Random Number Generator y el que salga, pues le daré el código de Dianzi por PM. Así que, estad atentos para eso, muchas gracias a Campizo por haberme dejado el código para sortearlo entre todos vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo de Combates de Nacional, así que ¡hasta pronto!